¡Suscríbete al canal! Un poco menos ansioso, viste, porque no está bueno invadir de esa manera, pero bueno. También tomalo como el hecho de alguien que por ahí se deslumbra con tu trabajo, al contrario que otros imbéciles que por ahí se quedan con la cáscara, con el hecho de que sos la hija de Moria Kazan. ¿Te gusta que te hagan entrevistas? No, no, no. Siempre es bastante incómodo para mi trato de hacer simplemente cuando, bueno, o me pagan o tengo que promocionar algo porque la verdad no me interesa conocer a nadie. ¿Y estás casada? Sí. Ah. Bueno. ¿Para qué llegó mi hijo? Banca un toque. ¿Se le puede mostrar la cara o lo pixelamos? Tratá de pixelarlo, por favor. Perdón. ¿Lo pixelamos? Bueno, apagá un toque. A mi hijo no se lo muestra en la tele. ¿Y si le pixelamos el cuerpo también? No, no, porque no quiero que interactúe con vos. Lo que pasa es que yo quería como algo con un nene está bueno. Sí, yo sé, pero no que no sea mi nene. Te pido mil disculpas. Tratá de ocupar solamente este lugar que es el que yo... No quiero ser mala onda, chicos, pero... No, 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 no. Yo soy la hija de Moria Kazan. Fui sobreexpuesta toda mi vida. ¿Cuál fue el papel más desafiante que te tocó interpretar en cine o en televisión? Es difícil, ¿viste, contestar eso? Porque todos los papeles contienen un desafío. Si no... Sí. Va, yo no los haría. ¿Qué es el feminismo? A grandes rasgos. Igualdad. Sí, el machismo es el poder que ejerce el hombre en todo este sistema patriarcal que existe y que gobierna. Patriarcal es de padre. Bueno, ¿y? Mi papá es más estricto. ¿Y vos con tu hijo cómo te llevas? Está muerto. Ah, más o menos entonces. Ahí voy. Ey, tranquilo. Cuidado, cuidado. Quedate que... ¿Necesitas algo? Pará. No, es que me inhibe que estés ahí. No te preocupes. Yo, mirá... Yo hago que hago pis acá. En el inodoro. Escuché, mirá. ¿Ves? Te ayudo. Y ninguno de los dos está incómodo. Ahí voy. ¿Ves? Sí, sí, ahí está. Ah, ahí está. ¿Pudiste? Sí, sí, ahí estoy. A ver, qué bien. ¿Vos estás haciendo también? No, no, yo no puedo. Estoy indispuesta. No hago pis cuando estoy indispuesta. ¿Ya está? Sí, fui para mí. El guión de la película, El futuro es un ángel y una sonrisa. ¿Estás para interpretar a alguno de los personajes? Sin embargo, siento que tenés algo de artista, de loco. Siento que podrías ser una gran estrella. ¿Qué? Sí, no, no podría hacerle eso a mi papá. Él siempre estuvo ahí cuando más lo necesité. En su silla, en su escritorio, de la inmobiliaria. Sí, te entiendo. Quiero comprar la casa, ¿eh? ¿Firmamos boleto? Firmemos. Guau, salió muy bien, ¿eh? Me encantó, ¿eh? Sí, salió muy bien. Che, ¿y cuánto tiempo es de...? Sería una jornada. ¿No es una jornada? Sí. Bueno, me interesa, ¿está bueno? Sí, la cagada es que ya se le ofrecí a Mercedes Morán. Pero hay un personaje de un linchera que aparece en la siguiente escena. Sí. Que no tiene texto, pero que es bastante jugado, si te interesa eso. Sí, puede ser. Porque este ya está tomado. Quería ver cómo era que te salía el estilo y eso. Sí. Pero bueno, nada, sirvió como para conocernos un poco más y también hacer esta entrevista que estuvo buenísima. Bueno. ¿Eh? Qué lástima. Bueno, lo pensamos y vemos si haces de linchera o de otro personaje. De linchera me gusta, ya estoy vestida para la ocasión. Cerramos con linchera, entonces. Esta fue la entrevista con Sofía Gala, una actriz increíble. De linchera me gusta, ya estoy vestida para la ocasión.